Yo puedo componer con estos órdenes civiles, con lo que ustedes ven ahí El número mayor que puedo componer con eso Obviamente, el número mayor que puedo componer con estos órdenes es exactamente igual al siguiente orden menos uno ¿No? Fíjense, ya el siguiente orden me salgo del orden, pero le resto uno y todavía estoy dentro de esos órdenes ¿Cuánto vale el siguiente orden? 1.280 millones menos uno Así que con esos órdenes yo puedo componer hasta 1.279.999.999 Y con eso cierro la cuenta civil La verdad es que esto tiene truco, por supuesto que puedo seguirle añadiendo órdenes a la cuenta civil Pero no quiero hacerlo ahora, ¿no? Mejor que manejemos bien estos órdenes De hecho la cuenta civil puede llegar hasta los billones más o menos ¿Y por qué habían cuentas civiles y cuentas? Este, eso es una cosa interesante Nosotros también, fíjate que nosotros tenemos un calendario que empieza el 1 de enero Que es el civil, pero el calendario astrológico ¿cuándo empieza? Empieza como en marzo, ¿no? 21 ¿Ves? Entonces usamos diferentes unidades de medidas según lo que vayamos a medir Son, digamos, complejidades de la cultura Claro que podríamos medir también la astrología a partir del calendario civil o al revés Podemos hacer astronomía con estas cifras Pero los medios descubrieron que si en lugar de tener aquí un 400, tenían un 360 Podían expresar cantidad de años en números muy redondos ¿Ves? En 18 veintenas, ceros Y entonces hicieron un calendario especial Que en vez de tener años de 365 días, tiene años de 360 días Y por supuesto que las fechas claves ahí tienen, digamos, el 98000 Si yo le diera valor de cuenta civil estrictamente vigesimal No podría ser un 98000 ¿Ves? Esos tres ceros al final no me saldrían Entonces facilita la expresión ¿Qué ibas a decir? O sea, que hicieron cuenta que hay varios tipos de años Y a partir de eso crearon Crearon ellos un tipo de año especial En un número redondo de veintenas Que no se separara mucho de 365 Obviamente, ya 400 se salía demasiado Y que te permitiera medir cantidad de mismo orden de tiempo Con expresiones terminadas en ceros Y así surgió la llamada cuenta larga La cuenta larga es lo mismo que nuestra fecha Nosotros tenemos una fecha de cuatro órdenes Digamos, 2012 ¿Qué queremos decir? Dos por mil Más cero por cien Más uno Por diez Más dos por uno Es lo que queremos decir Los mayas le añaden un Digamos, un numerito más O un aquí Y ya con eso pueden hacer un ciclo muchísimo más largo que nuestro calendario Muchísimo, muchísimo, muchísimo Así es una cosa exagerada Es decir, es algo que vale la pena Pero eso ya lo veremos después ¿El menos uno se lo haces al exponencial? ¿O se lo haces al veinte? ¿El menos uno tú dices a dónde? A la exponencial O sea, es veinte seis menos uno O veinte menos uno a la sexta Digamos, si quieres llevar a la séptima potencia A la séptima, simplemente a la siete Pero para llegar a ese número de ciento veintisiete mil Le estoy aplicando uno Sí Entonces, pero ese uno se le resta la potencia Se le resta el veinte No, no, no Lo que te puse fue un ejemplo Realmente no tienes que llegar hasta aquí para sacar esto Procede de otra manera ya Eso vamos Fíjate Vamos a hacer un ejemplo concreto Con estas cantidades Bien Y yo pongo un punto aquí Otro acá Acá Acá, acá y acá Tengo una expresión de seis órdenes Cinco órdenes de conversión de hecho Bueno De hecho voy a poner un punto Aquí Para tener también la unidad Seis órdenes de conversión Más la unidad ¿Cómo se lee esto de arriba a abajo? ¿Same? 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 ¿Same cual son chiquipili? ¿One? ¿Same? ¿Same chiquipili? ¿One? ¿Same? ¿Cuál chiquipili? ¿One? ¿Same? 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 ¿Y cuánto vale eso? Por supuesto que la suma de todos estos órdenes Que cada uno de ellos por uno Más uno ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Se escribe así Se escribe así Y vale 64 millones Más 3 millones 200 mil Ya tenemos 67 millones 200 mil ¿Verdad? Más 160 mil 67 millones 360 mil Más 8 mil 67 millones 368 mil 421 67 millones 368 mil 421 Lo escriben con esta sucesión de unos ¿Bien? Y no Se dice bastante largo Lo mismo en español Que en chino Que en lo que tú quieras Es un número largo En cambio En cambio El orden siguiente Ya se vuelve así Con una palabra sencilla Eso es lo interesante Si en lugar de poner uno aquí Y está respondiendo a tu pregunta A tu cuestión Más bien Tu reflexión Si en lugar de poner uno en cada uno Estos Pongo 19 ¿Qué pasa? ¿Lo ves? ¿Ves? Estoy Más Uno Eso me va a dar el orden siguiente Pero si no le ponen más uno Pues produce así Yo me fui al orden siguiente Para que sea más cómodo De calcular Por supuesto Que esto se pronuncia A ver Castoleonau 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 Cuando son chiquipili One Castoleonau Castoleonau Son chiquipili One O now Cual chiquipili One Castoleonau Chiquipili One Castoleonau Pontli One Castoleonau Castoleonau Puali On Castoleonau Es que pusiste Es rigorosamente lógico O sea Eso que pusiste De las potencias Tendrá que ser O sea En otro orden Al revés Para que no lea Si es que la escribí De la menor para arriba Pero si lo pongo al revés Es más cómodo leer Obviamente Pero no te lo voy a poner Tan fácil De cruzar ¿Ves? Ahora bien Esa cantidad que acabamos De leer Es igual a Ciento De Ciento Veintisiete mil Millones Nuevecientos Nuevecientos Nueventa y nueve mil Nueventa y nueve mil ¿Bien? Español estamos Acostumbrados a hacerlo Pero ya es poquita Data en agua Realmente fácil Porque es una Construcción mecánica Entonces Ve por qué es importante Aprenderse por ejemplo Los nombres De los números Simples Los nombres De los órdenes Después lo construyes Mecánicamente Siempre que tengas en cuenta Que Orden con orden Se Agustina a través de One Orden con cifra O cifra con cifra A través de One ¿Alguna cuestión? A ver Fíjense Para evitarse Cuando yo manejo Un número como este Donde en cada orden Hay cifras Obvio no me queda Para remedio Escribirlo así Pero si yo tuviera ceros Por ejemplo Los impuestos se cobran En puros ceros Tú no le vas a cobrar Un número caprichoso Del saco de maíz No nada Le pones un número Redondeado Si manejo ceros Entonces más me vale Inventar Glifos Para cada una De estas cantidades De ceros Y eso es lo que Encontramos por ejemplo En el códice Mendozino Sorprendentemente Los antropólogos No leen El códice Mendozino Como Ordenes Es una cosa Impresionante Les pongo un ejemplo Porque es un caso Digno de mención De la historia De la antropología Aquí tenemos Un glifo Que significa ¿Qué cosa? Manta Vamos a poner Un ejemplo Tienes aquí Una plumita Y aquí tienes Un cuatro ¿Cuánto vale eso? Son deditos O puntitos Es igual Es igual Puntitos Puedo poner puntitos Si quieres Está absolutamente igual Así lo lee la ENA Ahí no dice Cuatrocientos cuatro Dice ¿Cuánto? Cuatro veces cuatrocientos Mil seiscientos Mantas De impuestos Debido a la lectura Incorrecta La apreciación Que se tiene Sobre la cantidad De gente Y la producción De territorio Suele ser Mucho menor De la realidad Muchísimo menor Se está relajando Por veinte En otras palabras Lejos de este cuento De que los mayas Tenían orden Pero los mexicas No conocían los órdenes No hombre Los órdenes Los inventaron los olmecas Los antepasados de todos Los órdenes No son mayas Son olmecas Y los nahuas Son herederos legítimos De los olmecas Por supuesto Solo hay que revisarlos Todo ese mexica Para darse cuenta Que tienen órdenes No solo tienen órdenes Tienen incluso Varios signos Para representar el cero Esto es lo interesante Los mexicas Tenían más Dos minios de cero Que los propios mayas Y vamos a jugar Por los glifos Los mayas Tenían dos tipos de cero Que son El caracol Y una flor Trilobulada Los mexicas Además Le añadieron Un glifo En forma de rombo Que se dice Que es una semillita De cacao Un maicito Y una Roseta Abigarrado Usaban todo esto Como cero Según el documento Con el que trabajaran Bien Este Si digamos Si es un documento Para medir tierras O para medir Tributos O para medir Este población Cosas míticas Etcétera Este Si tienen algo Que comentar Preguntar O aportar Hasta aquí A ver Quiero que salgan De dudas Sobre este asunto Porque ya vamos A empezar A hacer ejercicios Voy a dejar Los nombres Voy a dejar Los nombres Pero sabes Que No me queda Más que me dio Que quiero mostrarles Ahora Otra cosa Que se llama De los Mayas O de los Ormecas De los Ormecas Obviamente Los ormecas Son miles De años De los Mayas Ya tenían Cero Este Los mayas Copiaron Cero Ormecas Como los Apotecas También lo tenían Cualquiera Sí ¿Quiénes? Los ormecas Mira Aquí hay una cosa Interesante Las inscripciones Ormecas Que han aparecido Tienen números De orden Pero nunca Ha dado La casualidad De que Una no tenga Una cifra En un orden Entonces De las descubiertas No se ha descubierto Ninguna que tenga Un ser ormeca Pero es evidente Que los pintaban Como un caracol ¿Ves? Porque los mayas Recogen una tradición Ya muy madura Las expresiones ormecas Son idénticas A las mayas En ese sentido Y ya lo vamos a ver Con fotos De Mira Aquí se acaba La estela ormeca Aquí empieza La maya Y vale Que es exactamente La misma manera De escribir Desde el mismo punto cero Y todo Pero curiosamente Nunca ha aparecido Una extinción omega Que tenga un cero El cero más antiguo Es una extinción maya De siglo II Bueno Este Pero En el ejemplo De la manta Que tú hiciste Si Que tenías 400 Tienes 2 de cada lado Entonces ¿Cómo leo Los cero de la derecha Y luego los cero de la izquierda Que están alrededor De la No A ver Voy a volver a hacer Los dos cero Miren Digamos una mantita ¿Verdad? ¿La manta cuánto vale? La manta solo Quiere decir manta Te pongo un ejemplo Porque era un tributo Muy común Tantas mantas Tal provincia Tributa tantas mantas ¿Ves? Imagínate aquí Un número Un ordinal Un grifo ordinal De 400 Que equivale en realidad A dos ceros Usted está evitando Todo eso Imagínate Pon Cuatro Puntitos Para cada lado Es una manera De adorno De representar Esta cantidad Que un mechica Hubiera escrito así Con la barra encima Y los puntos debajo Bien ¿Qué cantidad Hay ahí? Ocho por 400 Obviamente Ocho, cuatro, cinco Cuatro y centenas ¿Qué es la manta? Mi alma Porque Cuando Representaban un tributo Ponían Si es un saco de maíz O si es Una cestita de oro O si es un traje ¿Ves? Siempre ponían No solo el número ¿Qué 400? Aquí te está diciendo Ocho por 400 ¿Qué cuánto es? 3200 3200 Mantas Es lo que dice ahí No Y de ninguna manera 408 mantas Pero de ninguna manera Es como siquiera Esa cosa ¿Por cuánto? Es impresionante Que la revista Arqueología mexicana Lea esto Como 408 mantas Es una cosa impresionante Y que refleja El desprecio Que se tiene Sobre el pasado Porque no es tan difícil No se cuenta Pues bien Después de esta nota Marca Vamos a seguir Por suerte No todo depende De la dichosa revista Y sus instituciones Este Este